5-4-3-2-1 Tempo'ing money men De verdad que somos la leche No, pero a ver, explica, Cristian Explica por qué hemos ido A comprar Hemos ido a comprar porque queremos abrir Nuevos horizontes Porque siempre vamos al líder Mercadora Y ahora pues vamos a ir Compras en Carrefour Pijadas Carrefour Ya habréis leído en el título Pijadas Carrefour Aparte, es que vamos a Entrelazar, esto es un spoiler Del próximo vídeo Ahora lo veréis, vamos al lío Que luego nos enrollamos con una persona Ah, y con precios Hay muchas que me dicen Anda tranquila, no me pongan más majas Pero sé que hay otras que preferís precios Así que yo me esfuerzo Me esfuerzo porque realmente cuando veo todo el apoyo Todo el montón de likes, comentarios Todo el apoyo, los comentarios Estamos a punto de llegar a los 12.000 Pues mira, por todo esto Nosotros nos soportamos y damos el extra Como vosotros dáis el extra Del vídeo, nosotros también Nos damos, wey No me seáis pinches, wey Bueno, luego decimos Lo que nos hemos gastado Sí, 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 primero vamos a ver la compra Ya te estás enrollando Venga, eso, que muchas gracias a todos chicos Por vuestro apoyo Son chicas O chicas Chicos y chicas Venga, nocilla Nocilla Ah, qué guapa Esta nocilla es la normal Del Carrefour Del Carrefour A ver qué tal está Son muy parecidas Porque yo la he visto, ves Esta es la otra La blanca y negra Claro Digo, anda, has cogido dos de la tuya, eh Y no, no Es que tienen el Parecido envase Es muy parecido el envase Mira, hemos probado Pero claro, a ver Nosotros Para que veáis Para que veáis Los horradores A ver Sí, porque mira Hoy hemos hecho, vale Una compra de pijadas Que hay que decirlo Aún y así Pero aún así Hemos aprovechado No hay más No hay más No hay más Es que a veces por el fondo No, no, no Está todo controlado Desde la última vez Que nos fuimos A comprar 30.000 De esto Ya está Está más controlado Hemos hecho inventario Niño El fiscal Que es el del año Y, me acaba de dar Una buena noticia A mi gestor Hablando de Epa Ese Ese Jordi Siempre me saqué yo Que cuando tienes que pagar El Iba Iba y RP Es una locura Bueno Los que seáis autónomos Lo entenderéis Sí Bueno Eso Lo que os estaba diciendo Vale Podemos comprar estas Entonces Hemos ido Hemos aprovechado Hemos ido al Carrefour Y digo Pues ya De paso Compramos estas ¿Verdad que las del Lidl Vamos a probarlas? Porque nosotros somos muy quisquillosos Que todos se hagan los vasos limpios Sí, sí, sí Y todo Y vamos Venga Que Sandra Sandra Se ha ido un momento Ahora ya ha vuelto Venga Sigamos Ahora vamos a probar estas A ver A ver como van Del Carrefour Ay Mami Un ataque de risa Ah El pobre Christian Como habréis visto En la compra anterior Compró Platanon Porque Le faltaba potasio Es que Es decir Me apetece una cosa La compro hoy Y la pruebo Ni Uy Ah vale Ya que era un móvil Pues Compramos un panojo Bueno de 7-8 plátanos ¿Cuántos días han pasado? Dos Dos días Dos días Y ya Y ya Voy a aprovechar Voy a aprovechar Yo no lo he probado Voy a comer uno ahora Porque no lo voy a probar Bueno lo hemos comprado Hemos comprado Por 0,91 Todo esto está bien Sí Está bien El kilo va No lo pone aquí Ah 0,99 el kilo Estaban de oferta Ah bueno De oferta no 6 euros Pero que son buenas Ahora a ver si no las metéis En el fregaplatos Y seguro que duran un montón Uy Mira Que viene la cajera Viene a cobrarnos los artículos otra vez Oye pues funciona Claro que funciona Antes no hacía ruido Sí Mira que pasa Ahora el Christian va a decir los precios hoy Toma cajera Bueno niño Cámbeme de membrillo Esto es una exclusividad en nuestra casa Porque nunca compramos Sí Y hemos pensado que Jolín tío Nunca comemos membrillo El membrillo está buenísimo Se puede hacer con mil de cosas Sobre todo Que es que Silvana La mujer de mi padre Pues Siempre hace montaditos y cosas Sí Para navidades Y todo siempre hace montaditos Y están súper ricos Y vamos a probar De entrar en nuestra dieta El membrillo Sí Había que lo mezclas con queso Queso fresco Queso fresco está muy rico Está muy buena la combinación Mira que a mí nunca me ha traído Pero después de probar Le digo Anda mira Pues está muy bueno Oye hay que abrir la mente Y probar nuevas cosas Sí 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 Abrirlo todo La Google la está liando Sí Como siempre Miel Miel Que se nos olvidó Ya lo viste en el vídeo ¿Ves? Somos responsables Compramos miel Compramos miel Vamos Chocolate Porque ahora Sandra Se ha aficionado A hacer Brownies Que hizo unos brownies Buenísimos Buenísimos ¿La receta la tienes por ahí? Os dejaré Os dejaré en la cajita de información El vídeo de los tutis No sé si habrá subido ya Bueno si no os dejo el canal Porque estará a punto de subirse Uy que no hay batería Kari No Bueno venga Seguimos Os dejaré algún link O algo para el canal Porque en En Prox En el No sé si es la semana que viene La semana que viene No el viernes El viernes saldrá Un blog Donde saldrá La receta del brownies Que me he hecho Eso si cargamos la cámara Dios que rico La Simba Siempre me tiene Simba Ah vale Se necesita mucho chocolate negro Por eso lo hemos comprado mucho ¿Cuántas son? Algo ha pasado por ahí volando No es que hace mucho viento Son cuatro tabletas de chocolate puro negro Porque se necesita mucho chocolate Y además que nosotros Siempre doblamos los ingredientes Hacemos el doble Porque somos tanto Aquí nos daban Do de tu niño Do Do De Do Que rico Pan Pan de estos de Pan de hamburguesa Como de Frankfurt O sea para Frankfurt Pero de pan Es pan pan Ah es pan pan Que rico Es más pan que el día Pero no vamos a poner Frankfurt Y abrir lo que ponemos ahí dentro Mira Aquí empieza Que nos llega desde hace mucho tiempo Igual se lo imagina Aquí empieza Sí, sí, sí De color Sí pero que nos llega en el otro En el otro En el otro Es azul Pan de Payés Este pan está Pan especial ¿Qué es especial? Sí está Pero canelita Tiene un montón de molla Es parecido Es parecido al de Payés Pero la crosta Es más pinta Vamos a empezar A pasar esto ya Bueno Los que seáis de Argentina Sabréis que es esto Estamos haciendo spoiler Ya lo hemos dicho antes De un vídeo Que vamos a hacer Un próximo vídeo Próximo vídeo Esto es ¿Qué es? Como una masa de maíz ¿No? Sí, algo así Es maíz por dentro O algo así Ah, sí Una masa de maíz Con una mazorca adentro Algo así Ingredientes Maíz, aceite de palma Azúcar, sal, especies Corn Que supongo que será maíz Palma, oil Sugar, sal Uy, sí que tiene palma Space y maíz Oli de palma Suchero, sal, especies O sea, es como una masa de maíz Envuelta con la de esto Y se cocina así Nueces Para hacer el brownie con nueces Que está buenísimo Aunque también he hecho otro Con galletas Así tituraditas Bueno, tituraditas rotas Buenísimo también Porque tenemos una niña eléctrica Aquí ya nos vais a pillar de pleno Porque esto es Mate Queríamos hacerlo bien Pero no había A ver Yo sé que los argentinos Me van a decir Es que esta nosotros No lo hacemos así Lo sabemos Pero es que nosotros No tenemos el vasito de mate Mi abuela Tenemos amigos argentinos O sea, es que realmente Bueno, de hecho yo Uno de mis Un gran amigo Lo tengo viviendo en Argentina Que no sé dónde En Córdoba Me parece que vive Que vive Trabajaron súper allí Bueno La cuestión Que no tenemos el vasito Entonces para poder hacerlo Lo hemos pillado en sobrecitos Al menos de alguna manera De alguna manera vamos a hacerlo Queso para untar Ya veréis Que hacemos Con este queso para untar Después también Esta Bueno, enseña tú eso Es que no para a pillar El queso Y esto Ya de lata Yepa Chocolina Y además A ver quién lo sabe Dejadlo en los comentarios ¿Qué vamos a hacer? Eso, eso Dejadlo en los comentarios Con esto Con esto ¿Eh? Quita eso Para que se vea el precio de esto Ah, vale Esto Con esto Dulce de leche Dulce Dulce de leche Dulce de leche Con Con ¿Cómo se llama? Con las chocolinas Con el queso Que vamos a hacer ¿Eh? Dejadlo en los comentarios A ver quién lo acierta Se ha comprado Christian Otro más ¿Eh? Porque vamos a echar ahí Y vamos a hacerlo A doble Y más a más Le tenemos que poner esto Wow Nata para montar Una cosa Que no puede faltar Nunca en esta casa Nunca Ya faltaba Sí Por eso lo hemos pillado Que yo ya Vuelvo otra vez A guardar la línea Que no veas Vaya manera De comer estos días Y A ver Han cogido de dos De dos tipos No porque eso es ají Ají molido Y chimichurri Bueno Chimichurri Y ají molido Es como un pimiento esto Es como un pimiento Ah como pimiento Pimiento dulce Y Una Dos Yeah Yeah 6 kilos ¿No son? 6 kilos de naranja De Valencia Loco Estas están Tremendas Hoy nos haremos Un zumo Aparte es que huelen Es que aquí son Wow Qué rico Además niña Que la naranja Tiene mucha vitamina C Sí Y ahora Ahora es súper importante La vitamina C Con todo lo que está cayendo Bueno Esto ha sido Una pijada Para Cora Bueno Porque Así se llama el vídeo de hoy Pijadas Carrefour Sí Porque tenía hambre Porque tenía hambre Y chocolates De Carrefour también En un paquete de tres Esto va bien porque viene todo junto En un paquete Quiere comer Chocolates Y por último Me parece ya ¿No? ¿Has enseñado las nueces y todo ya? Eh... Sí Pues entonces Ya está todo Solo por último Queda La pared Ah y el pan ¿Lo has enseñado? Sí, sí El pan especial Le he enseñado Y he explicado Pues eso Que hemos pillado El azúcar de panela Porque le da un toque bueno Ahí Le da un toque muy bueno En vez de al azúcar normal y corriente Que es el blanco Y nada Y hasta aquí nuestro vídeo A ver si vienes a andar a despedirse Porque ha ido con la pequeñaja Y a ver Pues eso Chicos Estamos muy agradecidos Porque de verdad De verdad De verdad Que lo dais todo con nosotros Y es para agradecer ¿Eh? Con los likes Con los comentarios Ya O sea Una pasada Ya estamos casi a puntito De llegar a los 12.000 Habrá que hacer algo Especial ¿Eh? Bueno Eh... Ah, eso Sobre todo Acordaos de dejar en los comentarios Que es lo que vamos a hacer ¿Eh? Acordaos que es un vídeo Spoiler Del siguiente vídeo ¿Vale? Los ingredientes eran Y... ¡Epa! El dulce de leche Esto es O sea Mmm... Chocolinas Es que... Vamos Blanco y en botella Bueno Nos despedimos Que estaba cambiando de España Pequeñaza Gracias Por acompañarnos un día más Vale Pues es que me viene Es que de aquí Por la caza registradora nos vemos en el proximo video adios besos de miel darle al like darle al extra